Claro que sí, de hecho es un tema que hemos abordado el presidente de Ciudad Fernández y Servidor en cada reunión de municipios conurbados, estamos abordando estos temas y estamos trabajando en ello. Ahorita estamos trabajando por el tema de unas viviendas que queremos otorgarle a la población, hay gente que se ha acercado a DIF, que realmente son de muy, muy bajos recursos, situaciones por ahí en particular les menciono de una señorita que tiene 21 años, esta señorita se hace cargo de sus cinco hermanos, la mamá los abandonó y le dejó los cinco hermanos a esta señorita de 21 años, ella trabaja y se hace cargo de sus cinco hermanitos, está solita y renta, entonces andamos viendo la manera de otorgarle un terrenito, apoyarle con un pie de casa para que pueda salir adelante. Estas son la clase de personas que estamos muy enfocados en ayudar y ahorita estamos viendo con el presidente de Ciudad Fernández otorgarle los terrenos que tenemos conurbados con lo que se compró del desarrollo de los dos municipios, queremos otorgarle este tipo de terrenos a estas personas, entonces estamos trabajando en ello y también estamos abordando el tema del parque industrial.